Dios es noticia, informa. El 17 de enero la iglesia celebra a San Antonio Abad, patrón de los animales domésticos. Y como es tradición desde varios años, en la arquidiócesis de Puebla se conserva la bendición de las mascotas en diferentes templos y parroquias. Uno de los principales templos que realiza esta bendición es en San Antonio de Padua, ubicado en el Centro Histórico, donde durante todo el día los padres filipenses reciben a cientos de animalitos de diferentes especies como aves, conejos, perros, gatos, roedores, entre otros, para bendecirlos. Recordemos que San Antonio recibió muchas tentaciones, las cuales con frecuencia se le presentaban en forma de animales, ya fuera un buey, un puerco, un león, etc. Por esa razón, los pintores lo representaron rodeado de animales y debido a eso, la gente se fue inclinando por la idea de que él era su protector. Posteriormente, en virtud de que su fiesta litúrgica cae a principios de año, cuando en varios países la nieve ya se va derritiendo y la gente comienza a sembrar, las personas comenzaron a llevar a bendecir sus bueyes, sus mulas y caballos y a llamar a San Antonio el santo protector de los animales de la labranza. Por lo que la bendición de los animales tiene un sentido para los fieles de contemplar, admirar y dar gracias a Dios por su obra maravillosa. Además de pedir que el señor derrame sobre las mascotas o animales de trabajo sus beneficios, como lo hace con todo ser viviente. Además, agradecemos a Dios haya puesto a estas criaturas no solo para admirarlas, sino para cuidarlas y compartir la vida con ellas. Gracias. Gracias. Gracias.